Para Miguel Martínez esta cumbia careció Para Miguel Martínez samurái allá en la gloria Oiganme muy bien señores, les canta el rey de la cumbia El del amor de mis amores, el de lloran mis tambores En este momento quiero brindar un lindo homenaje A un hombre puro y sincero, Miguel Martínez samurái El llevaba mis canciones a sus bailes sonideros Y me decía maestro, esa cumbia es la que quiero Promocionar en mi baile, esa rola está muy chida Esa rola es la que quiero que mi México la baile Para Miguel Martínez esta cumbia careciosa Para Miguel Martínez samurái allá en la gloria Hoy México está muy triste pero Miguel con Dios está Baila mi cumbia Hoy México está sufriendo un dolor por su partida Y yo desde mi Colombia te dedico mi canción Oye Miguel Martínez, tú sí quisiste nuestro folclor Ay oye Miguel Martínez, a ti te gustaba mi tambor Para Miguel Martínez esta cumbia careciosa Para Miguel Martínez samurái allá en la gloria Para Miguel Martínez esta cumbia careciosa Para Miguel Martínez samurái allá en la gloria Desde Pachuca, Hidalgo Urgin, organización peróquil Para Miguel Martínez esta cumbia careciosa Para Miguel Martínez esta cumbia careciosa Para Miguel Martínez samurái allá en la gloria ¡Repica el tambor! ¡Ay qué linda mi cumbia! Para Miguel Martínez esta cumbia careciosa Para Miguel Martínez samurái allá en la gloria ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Si la gloria es eterna Guardaremos en la memoria A Miguel Martínez samurái Que Dios lo tenga en su santa gloria